Y que chingue su madre el que no grite hombre ¡Viva México, Mampo! Soy un hombre muy honrado que me gusta lo mejor A mujeres no me falta ni el dinero ni el amor Y neteando en mi caballo por la sierra yo me voy Las estrellas y la luna ya me dicen donde voy Ay, 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 mi amor Ay, mi poder me abre mi corazón Y como decía mi abuelito cuando andaba a pedo ¡Viva México, cabrones! ¡Viva México, cabrones! Porque chingue su madre el que no grite hombre ¿En serio quieres escuchar ese desmadre? ¡Viva México, cabrones! ¡Viva México, cabrones! ¡Gracias! ¿En serio quieres escuchar ese desmadre? ¿En serio quieres escuchar ese desmadre?